¿Qué tal amigos de Sea Deporte? Es un gusto en saludarlos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube y continuamos con esta segunda parte de los videos de las altas, bajas y rumores de los equipos mexicanos de cara a la apertura de 2021, de cara al siguiente torneo que arrancará el próximo mes, el mes de julio donde pues bueno, ya con varias semanas de que ya concluyó el Guardian de 2021 pues los equipos ya han empezado a oficializar algunos refuerzos que formarán parte del club en el próximo torneo en los próximos torneos por supuesto, entonces en este video estaremos tocando ya las altas oficiales algunos rumores y las bajas también oficiales que se han dado a lo largo de estas semanas en torno a los equipos mexicanos, así que sin más preámbulo arranquemos con el video Y bueno amigos de Sea Deporte, por parte del equipo de las Águilas de la América igual iniciamos por orden alfabético, el caso en el video anterior les había mencionado que estaban cercas, el caso de Fernando Madrigal, ya lo hicieron oficial este mediocampista que llega del equipo de los Gallos Blancos del Querétaro ya fue oficialmente parte, que formará parte del equipo de las Águilas de la América y bueno pues prácticamente estos fueron las altas del equipo de las Águilas de la América hasta ahorita se han dado estas oficialmente y ahora vamos con las bajas del equipo de Santiago Solari el caso de Sergio Díaz, este paraguayo que realmente no tuvo muchos minutos con el equipo de las Águilas de la América pues causa baja al igual de Giovanni Dos Santos Giovanni que también en este último semestre con el equipo de las Águilas de la América pero realmente no tuvo actividad y es por eso que se da la baja de Giovanni Dos Santos que realmente en el equipo de las Águilas de la América, en el entorno no hay tanto dinero como para traer refuerzos bomba como lo están haciendo los equipos regios pero pues el equipo de las Águilas de la América incorporando a buenos jugadores, jugadores jóvenes, jugadores mexicanos y creo que eso hay que dársela por buena al equipo de las Águilas de la América por otra parte el equipo de San Luis después de que se había dado la noticia que gente de Cuervos, de Club de Cuervos iba a adquirir el equipo pues al ver que no había respuesta en patrocinios locales pues realmente decidieron apartarse dejar ahí de lado ese tema de adquirir al equipo de San Luis y seguirá en manos del Atlético de Madrid que por supuesto ya se están moviendo las piezas en torno al siguiente campeonato para el equipo del Atlético de San Luis que obviamente es el equipo que va a pagar los 120 millones y en las altas está un joven Jair Díaz que viene de la Liga de Expansión su carta le pertenece al equipo de Tigres y otro que me parece una gran incorporación para el equipo de San Luis es el caso de Adrián Lozano este joven mexicano que juega como mediocampista una pata zurda increíble la verdad es que maneja muy bien esa pata zurda el huevo lozano así le dicen en la comarca lagunera precisamente viene del equipo de Santos y es uno de los que reforzará al equipo del Atlético de San Luis para la siguiente campaña ahora vámonos con el equipo de Chivas como les había mencionado en el video anterior el equipo de Chivas realmente no va a sumar refuerzos que llamen la atención refuerzos que como los tenía acostumbrado el equipo de Chivas cuando realmente gastó esos casi 35 millones de dólares para tener un equipo competitivo que hasta ahorita no realmente no ha dado muchas alegrías a su afición y bueno pues el caso de las incorporaciones de Pavel Pérez este jugador que viene de Tepatitlán viene de ser campeón con Tepatitlán viene precisamente el jugador de Chivas nada más que lo prestaron y pues al ver salido campeón con el Tepat pues lo recluta de nueva cuenta al equipo de Chivas y el caso de Cristian Pinzón este jugador que muchos no lo conocen pero viene de la MLS este jugador viene reclutado por parte de Chivas leyéndolo a Víctor Manuel Bucetich para que pueda ser incorporado en la siguiente campaña y ahorita ya está haciendo pretemporada con el equipo del rebaño sagrado que insisto en Chivas realmente no esperen grandes contrataciones se hablaba del caso de Rodolfo Pizarro pero ya lo han ya se ha especulado mucho de este tema el caso de Rodolfo Pizarro pues está muy lejos para que pueda llegar a Chivas por el caso económico por el caso de la moneda entonces pues bueno así está en torno al equipo de Chivas ahora pasémonos al equipo de los Bravos del Juárez con la sorpresa de que el Tuca Ferretti va a dirigir el equipo fronterizo junto a Rafael Puente del Río Junior este para la afición rojinegra pues obviamente no va a ser grato recordarlo pero viene de dirigir su último club fue el equipo de los rojineros del Atlas y bueno será auxiliar del Tuca Ferretti en cuanto a altas está el caso de Jimmy Gómez y de Fabián Castillo que vienen procedentes del equipo de Tijuana precisamente hace unos minutos se acaba de dar esta noticia de que esos dos jugadores de Tijuana irán al equipo del Tuca Ferretti para el próximo apertura 2021 y también el caso de Adrián Mora que ya lo hicieron oficial es un defensa central que será incorporado por supuesto para el equipo del Tuca para el siguiente torneo y por supuesto que pueda estar al servicio del Tuca Ferretti y bueno pues en torno al Juárez así están las cosas esos son los únicos que se han dado oficiales el caso de Adrián Mora y los rumores en cuanto a Hugo González también en cuanto a Hugo González que pueda llegar al equipo de Juárez ya conociendo obviamente el caso de Hugo González que pueda pidió su salida de Monterrey y que su destino sería el equipo del Tuca ahora vamos con el equipo de León que ya hicieron oficial como se los había mencionado en el video pasado el caso de Santiago Ormeño y que también agarraron paquete el caso de Santiago Ormeño y Omar Fernández que también se incorpora al equipo de Haaland el siguiente de Haaland mejor dicho el siguiente el siguiente campeonato de apertura 2021 donde el caso de Ormeño y de Omar Fernández ya se hicieron oficiales y también la incorporación de Elías Hernández que regresa al equipo Esmeralda ahora en el entorno al equipo de Mazatlán se maneja rumor de que Jordan Sierra este jugador de Tigres pueda venir a préstamo para el equipo Mazatleco para donde dirige Beñar San José y en el caso de los rumores pueda ser la baja de Aristeguieta que pueda estar ya arreglado con el equipo de Puebla tras la baja de Santiago Ormeño entonces una baja podría ser Fernando Aristeguieta hasta ahorita realmente eso es un rumor pero ahí está existe la posibilidad porque precisamente en torno a los que maneja Mazatlán y el equipo de Puebla pues prácticamente es el mismo directivo entonces por eso es que no veo tan descabellado esta situación en el equipo de los Rayados de Monterrey ya por fin tienen portero el caso de Esteban Andrada jugador que llega procedente del Boca Juniors por fin pudieron arreglar esos temas económicos que impedían que se arreglara fácilmente pero ya Esteban Andrada será oficialmente el arquero del equipo de Rayados de Monterrey y el caso también sorpresivo una bomba si lo podemos llamar así el caso de Héctor Moreno que regresa al fútbol mexicano después de sus largos pasos en Europa regresa Héctor Moreno a jugar ya en el fútbol mexicano y lo hará por supuesto en el equipo de los Rayados de Monterrey también una de las altas es Daniela Hood que pasó en la liga de expansión con el Tampico y que regresa precisamente este jugador le pertenece al equipo de Rayados regresa después de jugar con el Tampico en el equipo de los Tuzos del Pachuca Nico Ibañez ya es oficialmente se lo mencioné también en el video anterior Nico Ibañez es oficialmente jugador del equipo de los Tuzos del Pachuca un jugador muy completo un delantero que sin duda el equipo de San Luis lo va a extrañar y veremos si puede responder de igual manera en el equipo de los Tuzos en el equipo de Pumas prácticamente es el equipo que ya prácticamente cerró sus refuerzos el caso de Igor Meritao de Octavio Paz un portero Washington Orozco un delantero que también llega a sumar en este equipo de Pumas Efraín Velarde también que regresa después de su paso con el Mazatlán llega Efraín Velarde y por supuesto Rogelio de Oliveira estos jugadores ya también se los había mencionado en el video anterior y que ahora ya están oficialmente en el equipo de los Pumas en el caso de los Gallos Blancos del Querétaro se están reforzando muy bien se están reforzando muy bien en el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro se manejó el rumor de que Lukas Podolski este jugador alemán podría venir hasta ahorita realmente no hay nada hasta ahorita solamente es el mismo caso del rumor pero ya se han sentado con el representante de Lukas Podolski ya le presentaron la oferta que le tiene al jugador alemán pero hasta ahorita no ha dicho nada al jugador Germano entonces hay que esperar en este tema en las altas pues bueno está el caso de Nico Sánchez que ya lo hicieron oficial y también en próximas horas será Nicolás Sosa este jugador delantero que viene del equipo de León también será jugador de los Gallos Blancos del Querétaro vámonos ahora con el equipo de Santos este equipo que no lo tocamos en el video anterior pero que ahora lo vamos a tocar porque ya sabemos un poco más de información acerca del equipo lagunero que pues obviamente sabemos que jugó la final contra el equipo de Cruz Azul la perdió y que prácticamente no va a haber muchos cambios en torno al equipo de Santos sino de que van a reforzar la posición que para mí le costó mucho le costó mucho en el torneo anterior entonces será el caso de la delantera ya tienen visoreado a un jugador de Europa con información de Jorge Víctor García un corresponsal que realmente tiene muy buena información del equipo de La Laguna entonces un delantero en Europa que pueda jugar tiene dos funciones así que ese es el único alta que podría adquirir el equipo de Santos Laguna el próximo torneo el caso de la delantera en el equipo de los Tigres ya sabemos la baja de Julián Quiñones que llega procedente al equipo de los Rojinegros del Atlas y el caso de Jordan Sierra que lo mencionamos anteriormente que va al equipo de Mazatlán y por último amigos de Sea Deportes hablemos del equipo de Toluca que ya han hecho dos altas oficiales el caso de Ian González que llega procedente del equipo de Necatsa y el caso de Brian Zamudio este delantero centro que viene de Turquía entonces estas dos altas ya han sido oficialmente por parte en la cuenta del equipo de Toluca ya han sido oficiales y sigue la pelea por Leo Fernández sigue dando este tema de Leo al equipo de Toluca veremos cómo es que termina la historia porque también se sumó el equipo de Tijuana entonces veremos cómo es que termina esta situación en el equipo en torno a Toluca si realmente vuelven a hacerse de los servicios de Leo Fernández y prácticamente esto ha sido todo amigos de Sea Deportes toda esta información que insisto han salido de las últimas semanas ya los equipos empiezan a hacer oficiales sus refuerzos para la apertura 2021 y por supuesto esperemos que vengan más y por supuesto estaremos continuando con estos videos acerca informándoles de todos las altas bajas y posibles rumores por supuesto que puedan llegar en torno a todos los equipos de fútbol mexicano espero que les haya gustado amigos de Sea Deportes no olviden suscribirse estamos cerca de los mil suscriptores muchísimas gracias por su apoyo no olviden compartir este video para que llegue a todos los amigos de fútbol mexicano suscribirse denle like no olviden seguir la página de Sea Deportes en Facebook en Twitter y en Instagram por supuesto suscribirse al canal de YouTube y nos estaremos viendo en un siguiente video de Sea Deportes Gracias.